¿Qué tal hermanos? Buenas tardes, transmitimos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional, ahora Bergoglio ya convertido en un antiapóstol del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Vea nada más las blasfemias que profiere del veneno de su boca apenas hace unas horas Custodiar la verdad, dice Francisco, no significa convertirnos en guardianes de un sistema de doctrinas y de dogmas Él está admitiendo en esta declaración en Roma que él no es el vicario de Cristo, que él no es el Papa Está admitiendo que él no es el sucesor de San Pedro, ¿por qué? Porque admite que no hay que hacer guardián de los dogmas de la Iglesia Católica ni de las doctrinas Él le llama sistemas de doctrinas para que los ilusos y los inocentes no sepan de qué hablan Pero ya sabemos que está hablando de los diez mandamientos, también de los mandamientos de la Iglesia Para él no hay que guardar ni custodiar nada de eso Poco después en esta misma humilidad dice, hay que guardar la fe, hay que guardar al Evangelio Pero no las doctrinas, ni los sistemas, ni las ideologías ¿A qué se refiere entonces hermanos? Es clarísimo Para él hermanos, la Iglesia Católica no es la Iglesia verdadera de Dios Les voy a decir por qué En el Concilio Vaticano II, varios de los documentos como Dignitate Sumanae, Lumen Gentium Decían que la Iglesia se componía de varias Iglesias, sectas, religiones falsas Junto con la Iglesia Católica y así todas en conjunto formaban la verdadera Iglesia A esta Iglesia se refiere Bergoglio Es decir, a salir al diálogo, a dejarse sorprender por el Evangelio ¿A qué más hermanos? A ser todos hermanos juntos en una fraternidad con todas las religiones demoníacas Por eso dice, eso es cuidar la fe, eso es cuidar el Evangelio El Evangelio del Concilio Vaticano II Pero, ser guardianes no significa custodiar los dogmas y las doctrinas de la Iglesia Católica Los Diez Mandamientos, eso no hermanos Es decir, Bergoglio les está declarando y confesando a todos los católicos modernistas Que aún lo defienden, que él es de todas las religiones menos de la católica Lo escucharon bien hermanos, él es budista, musulmán, brahamanista De todas las religiones menos católicos Esa es la religión del anticristo Y esa es la que tanto defienden muchos canales de internet Y millones de pseudo católicos ilusos Es una pena, porque además hermanos, de este antievangelio Que lleva a Bergoglio y a los laicos En la plaza de San Pedro Vean también cuando se refiere a las monjas A las hermanas, a los monjes En estas casas, para la vida consagrada Les dice que no se unan, que no estén enlazados a una ideología Esta ideología son los dogmas católicos A las monjas, a las madres superioras También les dicen, no escuchen los dogmas No estén apegados a los mandamientos Es clarísimo Yo no sé cómo hay quienes todavía no lo vean O no lo quieren ver Pero a cuáles dogmas se refiere Bergoglio Cuando habla que no hay que custodiarlos No hay que ser guardianes de la ideología católica Ni de sus dogmas Pues se refiere al dogma de la Santísima Trinidad hermanos También al dogma de la Inmaculada Concepción Al dogma de la fuera de la iglesia No hay salvación Podemos enumerarlos todos Pero él usa la palabra dogmas en plural Se refiere a ideología Porque también es un conjunto de mandamientos Se refiere a los mandamientos de la ley de Dios Y a los mandamientos de la iglesia católica Esto es un desastre completamente Pero aquí lo más triste es que muchos De los pseudo católicos modernistas Si le hacen caso Si le obedecen Si ustedes están viendo este video Y sienten en su corazón Esa atracción Hacer hermanos Con todo el mundo Junto con todas las religiones En una fraternidad feliz y contenta Quiere decir que ustedes Tienen el espíritu del anticristo Es muy triste hermanos Pero todas aquellas personas Que en su corazón albergan esa ideología De una tierra limpia De ecología De una economía para todos De una fraternidad Sin guerras Quiere decir que ya Tienen el espíritu del anticristo No que lo vayan a tener Cuando aparezca el anticristo No El espíritu del anticristo Opera ya en los hijos De la desobediencia Y ya los tiene por procesos A la gran mayoría De la humanidad Esto es Por boca de vergolio Hermanos Estamos en contacto Hasta un nuevo video Ave María Purísima Sin pecado concebida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.